Bienvenidos a un capítulo más de... ¡Soyateando! ¡Uh! ¡Uh! ¡Soyateando! Síganos en las redes sociales como... ¡Soyateando! ¡Soyateando en TikTok, en Instagram! Síguenos por ahí para que vean todo el contenido que les tenemos y luego vienen aquí, se suscriben, activen la campanita, comenten, den like porque eso nos ayuda a seguir... ¡Creciendo! Sobre todo, señores, que es gratis, es gratis, eso nos ayuda ¡Es gratis! ¡Claro! ¡Oh, men! ¡Qué bien! ¿Y tú qué es lo que? Dime Hay saludos ¿Qué te digo, mi hermano querido? Yo siento que tú me estás tirando polla para que yo te lo salude Hay saludos ¿Los saludos qué? ¡Soyateando! ¡Uh! ¡A la velocidad de la luz! Así es, así es, así es, vamos a hablar a la velocidad de la luz y el primer saludo es para Ismel Tapia Guzmán desde San Cristóbal San Cristóbal Hola, Ismel, muchísimas gracias por la sintonía También desde San Cristóbal tenemos a Danelys que es alguien que siempre nos comenta ¡Señores, Danelys! ¡Oye, ese fue uno de los nombres que me faltaron ahorita! ¡Claro que sí! Danelys siempre presente ¡Esa foto ya nosotros la conocemos ya! Danelys, muchísimas gracias por la eterna sintonía También para Elizabeth Dupré Desde San Cristóbal también, pero ¿qué es lo que está pasando? ¡Esa foto ya! Que San Cristóbal le quiere quitar el lugar a Santiago No, pero no es Elizabeth Es Elizabeth Dupré Dupré Vamos con el siguiente saludito que es para Grady's Bello Carrasco ¿No? Grady Pochiano es mi hermana No es, pero es Grady's Bello Carrasco Bello Carrasco Desde... Desde... ¿Qué sería SPM? San Pedro de Mago San Pedro de Mago San Pedro de Mago Por suerte Casi lo dice San Pedro de Mago Yo le iba a decir Espérate, espérate Ahí es este chico, ahí es este chico Tú nunca oíste a vaquero diciendo SPM Para cada gana Para cada gana Y el siguiente saludo es para Susana Júbelkis Hernández Peña Desde Santo Domingo, Distrito Nacional Y vamos a enviar un saludo más, señora Vamos a enviar un saludo más Que es para Sumaya 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 desde Santo Domingo Santo Domingo, kilómetro 8 Hombre que me digo Sumaya 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 Quita la dirección entera Sumaya siempre Siempre está activa Sí, sí, sí Sí, así es Vamos a dar un saludo más, señores Porque son muchos Y solo son cuatro videos Ya de estas Dale, dale, dale Y el siguiente saludo también es para Abigail Santamaría Desde Villa Altagrafe Villa Altagrafe En la casa In the house Y también para Madeline Elayne Martínez Sánchez Desde la capi Ya somos, yo que Capital Señores, antes de comenzar la reacción también de Ariel Que vamos a reaccionar a Ariel Les invito a todas aquellas personas que quieran aprender a tocar guitarra, señores Manuel Rosario Aquí están todos los contactos, señores de Manuel Síganlo en Instagram Escríbanle por WhatsApp Señores, durísimo Excelente maestro de guitarra Claro que sí, claro que sí, señores Y también los talleres Ya tenemos fecha Ya tenemos fecha Ya cero mareadea 20 de noviembre 20 de noviembre los talleres No, multina, no, multina Ya la hora se la estaremos dando, obviamente, a los que van a estar Que ya tenemos el grupo formado en WhatsApp En WhatsApp Muy pronto estaremos por ese grupo, señores Nosotros tres todavía no nos han dejado entrar Pero muy pronto estaremos ahí compartiendo con ustedes Y diciéndoles las horas Muy pronto no, ya en esta se va a decir Vecino decido Vecino es el mejor Vamos ahora con Ariel The best No frita Como ya Exacto Chao Te quedate con el chito Ariel Asad Alias Eso fue este Si se te quedó Porque está bueno Ariel Asad Alias La Sirenita Sirenita Vamos por la Sirenita Señores Yo he oído gente que le dicen Sirenita Es verdad, Ariel Sí Y he visto gente que le dicen a Joan el niño del pueblo Oh Y no saben que fue de aquí que salió 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 Sí, claro Fue de eso No No fuimos Dale Mierda Fue de eso Pero incendio Ayúdenme ahí Fue de eso Con el cronómetro Incendio, incendio Oye, ¿y que fuego con el cronómetro? Fuego con la canción Arranco, mira Sí Se parece un poco al arreglo con el que empezó Elizabeth Suárez Claro, imagínate Es Henry Es de Henry y es de Miriam Exactamente Duro Vamos allá Ay Eso Eso bien Bonito ahí Afinadito Y ese merengue atacadito Vamos allá Está como un chin arriba en la afinación Sentía O un poquitico Como una comillita así Me gustó el sentir Sí, sí, sí Ella coloca muy bien las vocales cerradas Creo que ya yo lo había dicho Sí, lo que dice Farenciente Como que se abrió un chin ahí Abrió un poquito ahí Pero después como que la agarra otra vez ahí Vamos allá Nos fuimos Vámonos Ariel Vamos allá Ya nunca, nunca, nunca nada sentí Jugaste con mi vida y con mi dignidad Todos sabían pero nadie dijo nada Hoy desperté Fuerte Ese Le quedó Y ese café no No, y esa revolución termina el merengue Dios Es verdad Si me dio risa La ponen, la ponen Y este chiste, señor Este palo De verdad si me dio risa Pero apreté la boca Está caliente el té Pero es verdad Dí que ese té le quedó bien Y el café Yo tenía que decirle a la disc Que era más a ninja Y el chocolate No, no, es que parece interno Porque es que son de Fowling ¿Qué dice el becino? No, no, yo no me río Porque yo no lo entendí Diga, Bessi 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 Oye, te quita los lentes, vecino No, vecino, ya, pero Quítese la máscara Claro, vecino Y se echa el lente La velocidad de este merengue Amérita Una responsabilidad vocal Bien enfocada Sí, sí, sí Bien percutida Fuerza todo el tiempo Y ella lo está haciendo muy bien Henry, pero ¿Qué ahí? ¿Di papá Jiménez? Otra vez ¿Cómo va bien? Claro ¿Mangue ahí? ¿Vamos allá? Ya no te cu... Y te saqué Y no permitiré Que nadie vuelve conmigo otra vez Nunca me diste el amor que merecía Bueno, a Henry le dijeron Cuando iba a hacer Ese arreglo de Miriam Dijeron, miren Que cuando esa canción empiece Que nadie se esté tranquilo Y lo logró Porque Yo no sé que O sea, esos arreglos Tienen una vaina Que tú lo empiezas a escuchar Y tú de una vez empiezas Como que el cuerpo se va solo Fuego Candela Uno puede parecer ignorante Tal vez uno no es tan Adentrado al mundo del merengue Del merengue Al cien por ciento Pero sería bueno Que algún día Cuando tengamos a Henry aquí No se nos olvide preguntarle Al maestro De dónde vienen sus influencias Y por qué este tipo de merengue Que es tan chévere Vámonos allá Sí, ahí Ariel está comodísima Está atacando bien El merengue Tiene los ataques del merengue Bien chévere En verdad Está metiendo mano Rompe Ariel Yo lo que sí siento Es que para Joe Está nítido Y cómo no Con tremenda canción Y tremendo arreglo Pero conociendo La capacidad vocal De Ariel Para una final Yo entiendo Que otra canción Hubiese sido Mucho mejor Para ella Hubiese sido mucho mejor Ya a nivel de show Y ya lo ha demostrado Que ella ya lo podía hacer O sea Que para eso No era necesario Pero para demostrar Su calidad vocal En un día Donde las votaciones Iban a ser en caliente O sea Está bien que mucha gente Está bien que mucha gente Votaba por favoritismo Pero había muchos Que no iban ni a votar Y porque a alguien Le gustó mucho Y dijo Wow Se pasó Mira cómo canto Votaron Entonces es muy difícil Que pase Con esa canción Que aunque te pone a bailar No es algo que tú dices Ay la cantante Wow Eso es lo que te destaca Exacto Y ella tiene Una muy buena capacidad Vocal para hacerlo Si tiene Tiene su Como un doble Un doble Alma de doble filo Un arma de doble filo O puede decir Que gustar La voz Y el show De lo que te arma Esa canción Ese tipo de canción Y la gente puede Wey pero bien Duro Tú me entiendes O puede ser Que tal vez no La música La música Son puras emociones Señores Exacto O sea incluso Ustedes saben Que para No es lo mismo Utilizar ciertos acordes Cuando tú vas a hacer Una canción triste Que una alegre Una feliz Igualmente En la parte rítmica La parte del arreglo Saca muchas emociones De la gente Joan llegó a la final Con mucho favoritismo De la gente Pero lo escuchamos En una canción Que simplemente El arreglo De la manera Que estaba tocado El soul Que tiene Le ingrifa Los pelos A la gente De escuchar El arreglo La ejecución De todo lo que se está Haciendo Entiendes Entonces agregándole La voz De él La interpretación De él Fue un gran plus Para él Entonces esta canción Tú dices Ok Tiene fuerza Tiene presencia Pero es una canción Que tú Tú no te has escuchado Tú la quieres bailar Pero tú no estás sintiendo Lo que alguien debe sentir Al momento de Moverse para votar Por una persona Es que eso que dijo Favlin Que pasó con Joan Es un mérito Que le llega directamente Al cantante Pero aquí juega mucho La musicalización Y las emociones Señores Las emociones En una final Es balada Es verdad Estamos en Santo Domingo Pero es balada Lo que hace Lo que mueve a la gente Sabe también que Y la voz del cantante Exacto Lo que dice Favlin También de que Estamos en Santo Domingo A lo mejor también Se quiso ver esa parte No claro De hecho No a lo mejor Henry dijo que Este de Boi Se iba a ver Que es dominicano Y se ha visto Y no hay perdedera Con esos arreglos de Henry O sea Los merengues son Una cosa loca No porque los arreglos Están duros Pero para el cantante No le conviene mucho En cuanto a su voz Vamos ya Con la ciruguita ¡Bárbaro! Muy bonito Esa y bien colocadita A mí me gustan Esa vocal de Sierra De Ariel Allá Sí, muy bien Eso sigue Sigue nadando Rompe Ya no siento nada Porque creo que Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Nunca nada sin ti Ahora sabrás De la mujer Eso Está picando Está picando Es que No hay un solo cantante Que cante en bárbaro Para que la redundancia Y no tenga que hacer Saco de merengues Eso Va porque va Porque va Bueno señores Vamos allá Sirenita Seguimos Le quedó muy bien Ese Ya me cansé Estuvo bien colocadito Y estuvo afinado Estuvo bien colocadito Y redondito La canción es bien Como bien agresiva Y de eso Ya me cansé Y Ariel sabe Lo va a dar Gozo Y también La está interpretando O sea Ella exactamente Ella se está metiendo En el personaje Ese es uno de los fuertes Exactamente Él se ve que eléter Señor Si tiene un novio O algo Tiene que tenerlo Ya tú sabes A millón A millón Pobre Nemo Pobre Nemo ¿Se acuerdan que dijeron En la primera canción De ella ¿Qué fue lo que le dijo Nacho? ¿Quién fue que te mintió? ¿Quién fue que te mintió? Yo no te voy a mentir Y después Y después en la siguiente También una canción así Y ahora le pone Así que Ya te saqué Vete de aquí Ese tipo tiene que estar sufriendo No La que hizo con Randy también Era así Si fue una cosa así Si si Ah si exactamente Es que ella le queda muy bien Esa canción Con mucha expresión Y así de rabia Le entra cualquiera Vamos allá Ahí él le da su sillazo Vamos en el viernes Vamos en el viernes Esa fue diferente Ahí sí Ahí fue Nos fuimos Ese era más Ok Seguimos Vamos a seguir Vamos a seguir Más sexy Bien de atitud Ya yo me quiero tapar de aquí O sea A ti te da miedo Ay Dios mío Me va a dar Me va a dar Pero Está nítido Porque ella está metida En lo que tiene que decir Esa variación ahí Sonó un chín como clásica Como Hablando porquería Hablando porquería Como para arriba Bueno Vamos allá Eso vecino Fuetazo Ese es Ariel Sí Ya tú Hasta me estoy acostumbrando Ya en verdad O sea O sea Que no me gusta Hizo un arrastrecito ahí Y yo Me hubiese gustado Como que llegara más rápido Que no durara tanto tiempo Sí duró mucho En el arrastre Que no durara tanto tiempo Porque como son notas De paso que ella está dando En ese arrastre ahí En la transición Hay nota que notan Dentro de la cola Y es mejor darlo más rápido Para que no Exacto Que hay alguna nota Que choque Si no al final Ya lo llegó Ya lo llegó Un poquito más corto Hubiese sido más chévere Vamos Sirenita Nada Nada Al señor presidente Eso coro tan 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 uno Se oyen bien Tan bonito ¿Sabes qué? Magal Sí, ahí va Ahí va Es que Magal Para sí Magal Está ahí Disfrutando Su verengue Sí Está vejeando Te digo que Es que Se te hace un poco Difícil a veces No moverte Vamos Ariel entonces Vamos allá Nada Eso Vamos a seguir A ver Su Ariel Una diosa En el escenario Señores Sí Mucha presencia Sí, demasiado Dominio Su Ariel 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 Ahí Ahí en el nada Salió un rap Un ching Como desde el último Nunca Al nada Sintí Nos fuimos ahí Eso es Caramba Tú no bailate ahí loco No bailate Vas a pasar Yo estaba encendido ahí Bailando y todo Estaba bueno Estaba bueno el show Dale, dale Y la pirotecnia Y toda la cosa Si no Es que Una final Tú estabas ready ahí Menos para lo que sacan Porque lo que sacan Seguro estaba un poco triste No Se paran y bailan ahí Se paran Sí, ahí Ya no hay ¿Qué hacemos? Lloramos aquí en cámara Si nos van a enfocar Es que me vean llorando Vengo a ser loco Mentira Yo conmigo no Vamos allá Vamos allá Hey percutida que hay que tenerlo o sea percutir la voz que hay que tener a la hora de cantar merengue la actitud de ariel que nunca falte en ninguna de sus presentaciones lo hace muy bien sean muy muy bien interpretada la canción mantengo que en verdad yo siento que ariel pudo haber dado la canción que ella cantó con henry era más de final que es bueno señor esta fue la relación de ariel aquí en quien soy